Buenas, para terminar con el rig de nuestro personaje simple, por ahora, fichero tortugo 09.blend, vamos a añadir restricciones al esqueleto. Siendo un personaje con tan pocas articulaciones hay poco que restringir. Sin embargo vamos a mostrar un tipo de restricción muy interesante que sirve de ayuda a la animación. Vamos a controlar la cabeza y los ojos de nuestro personaje para que miren en la dirección que queramos. Esto está muy bien explicado en el vídeo de Blend Toots de Oliver Villar que os enlazo ahora. En cuanto a los bloqueos de transformación por ejes, vamos a impedir solo los giros del hueso maestro salvo por el eje vertical. Me voy a la pestaña de armadura y en el panel display activo ejes, axes, para ver los ejes de los huesos. También los nombres para que sea más fácil identificarlos, names. Selecciono el hueso maestro tortugo. Estamos en modo pose, que es donde se establecen las restricciones. Voy a la pestaña de datos del hueso seleccionado, al panel transform logs, bloqueos de transformación por ejes. Mirando de cerca los ejes veo que el eje vertical es la Y. Así que bloqueo X, Y, Z en rotation para que este hueso nos sirva de referencia tanto de posición como de dirección, pero solo dirección de avance sobre el plano en que se mueve el personaje. Utilizaremos el hueso caparazón para los otros giros respecto a esa posición. Para probarlo, me alejo, pulso R y al arrastrar el ratón el hueso principal solo rota en vertical. Hay que tener cuidado porque al no heredar la rotación de su padre la cabeza tampoco hereda esta rotación. Escape. Ahora veremos que la cabeza la vamos a orientar de otra forma. Vamos a crear la otra restricción, la más interesante de mirar hacia. Para poder editar el esqueleto tengo que ir a modo edición, Tab. Selecciono el hueso de la cabeza. Voy a hacer una copia y colocarla delante del personaje moviéndolo en dirección Y. Mayúsculas más de Y. Muevo el ratón, por ejemplo, hasta aquí, Intro. Al hueso le pongo por nombre Girar cabeza en la pestaña de datos del hueso. Acerco para ver bien sus ejes. Vuelvo a modo pose donde se establecen las restricciones. Selecciono el hueso cabeza. Voy a la pestaña de restricciones para huesos. Pulso el botón Add bone constraint y entre las opciones elijo Track to. Seguir a o apuntar hacia. Quiero que la cabeza se oriente hasta este hueso. Lo siga. Como objetivo voy a seleccionar pues el hueso Girar cabeza. Para ello en el campo Target selecciono primero el esqueleto tortugo y luego dentro de este esqueleto el hueso Girar cabeza. Vaya, la cabeza se ha descolocado. Esto es porque no tenemos bien los ejes. Para arreglarlo elijo fijándonos en nuestro hueso la dirección arriba en la opción Up Axis. La Y ya se ha colocado la cabeza. Mirad que el hueso o cabeza se ha puesto azul para indicar que tiene una restricción. Selecciono el hueso Girar cabeza y lo muevo con G arrastre. La cabeza no se orienta. Escape. Vuelvo a seleccionar el hueso cabeza. Además de la dirección arriba necesitamos una dirección en la que orientarse. La que está Y parece que no sirve. Vamos probando aquí y la que parece que funciona se trata de la dirección Z positiva. Ahora vuelvo a seleccionar el hueso Girar cabeza y al moverlo con G mover ratón la cabeza ya mira hacia él. Escape. Si ahora selecciono el hueso del caparazón e intento moverlo con G arrastre, la cabeza permanece paralela. No gira. Escape. Vuelvo a modo de edición porque el hueso Girar cabeza es hijo, como podemos ver en la pestaña de datos, Panel Relations, hijo precisamente del hueso caparazón. Voy a hacerlo hijo del hueso tortugo que es nuestro hueso maestro y va a ser la referencia del personaje. Primero le activo Inherit Rotation, que había quedado desactivado por ser copia de la cabeza y tener sus mismos parámetros. Pulso Alt más P para romper la relación de parentesco y en el menú de Alt P elijo el Crear Parent. También habría podido hacerlo en el panel Relations. Recordamos, Control más P para crear la relación padre-hijo, seleccionando primero todos los hijos y lo último el padre, y Alt más P para romper la relación de parentesco seleccionando un hijo. Ahora añado a la selección el hueso tortugo, mayúsculas más botón derecho, y con Control P creo la relación eligiendo Keep Offset. Vuelvo a modo pose. Selecciono el hueso caparazón e intento desplazarlo con G. Ahora Girar cabeza permanece fijo y la cabeza ya trata de mirar en su dirección. Escape. Sin embargo, si selecciono el hueso tortugo, que es la referencia, no debe girar al moverlo con G arrastre, que es lo que quiero. Escape. Vamos a hacer lo mismo para los ojos. Quiero que desde su posición en la cabeza puedan girar para mirar hacia un objetivo. Quisiera dirigir los dos ojos a la vez, pero tener la posibilidad de controlar cada uno independientemente. Vuelvo a modo edición y selecciono Ojo.L y añado a la selección Ojo.R y Cabeza. Voy a hacer una copia de ellos y colocarlos delante de Girar cabeza, también alineados por el eje Y. Mayúsculas más D, Y, mover ratón, hasta aquí, por delante de Girar cabeza, Intro. Voy a cambiarle sus nombres. Selecciono el hueso Cabeza.001 y le cambio el nombre en la pestaña del hueso por Mirar. Va a ser la posición central de la mirada. Como los ojos se mueven con la cabeza, parece lógico que si gira la cabeza, la posición central de la mirada se mueva también. O sea que el padre de Mirar sea Cabeza. Me voy al panel Relations para quitarle a este padre y ponerle el otro. Vamos a hacerlo en este panel ahora, donde pone Parent, pincho y elijo en lugar de caparazón, Cabeza. Y activo Inherit Rotation, que ha quedado sin seleccionar otra vez, por ser copia de cabeza, que tiene ese parámetro así. Ahora, en lugar de hacer que los ojos sigan este punto, voy a hacer que cada uno siga su copia, cuyos nombres cambio. Selecciono Ojo.L.001 y lo cambio por Mirar.L. Selecciono Ojo.R.001 y lo llamo Mirar.R. Veo que estos dos ojos son hijos de Mirar, por las líneas discontinuas. Con lo que si muevo Mirar, se moverán a la par, siempre en modo Pose. Además, también podré mover cada uno independientemente. Me voy a modo Pose para poner las restricciones. Se me han movido de forma extraña los tres huesos Mirar. Esto es porque al ser Mirar una copia de cabeza, también tiene su misma restricción. El Track To intenta mirar hacia girar cabeza. Se lo voy a quitar. Selecciono Mirar y en la pestaña de Restricciones de Hueso, pincho sobre el aspa para quitar el Track To. Vale. Ahora voy a establecer las dos restricciones de Mirar cada ojo en su dirección. Ahora selecciono Ojo.L y en la pestaña de Restricciones de Hueso, le añado una restricción de tipo Track To. Elijo como Target Esqueleto Tortugo y dentro de él Mirar.L. Parece que el eje arriba está bien. Lo dejo así. Lo mismo. Selecciono Ojo.R mayúscula y le añado una restricción Track To. Elijo como Target primero Esqueleto Tortugo y luego Mirar.R. Vamos a probarlo. Si selecciono Girar Cabeza e intento moverlo con G a arrastre, la cabeza sigue el movimiento y los nuevos huesos también siguen el movimiento de la cabeza. Siguen delante de Girar Cabeza. Intro para confirmar. Si ahora selecciono Mirar y lo muevo con G a arrastre, los dos ojos siguen ese punto. Intro. Si selecciono uno de los dos, por ejemplo, Mirar.L, por ejemplo, y lo muevo respecto a Mirar, G, arrastre, veo que puedo mover ese ojo independientemente del resto. Intro. Bueno, ya he terminado el Rig. Vamos a dejarlo en posición de reposo. A para seleccionar todos los huesos y Alt más G, Alt más R y Alt más S para asegurarnos de que no queda ninguna transformación. Vamos a hacer una última cosa antes de guardar el personaje, que es dejar apoyado el hueso tortugo sobre Z igual a cero para que sea la referencia sobre el suelo. No lo hacemos en modo pose porque cambiaría la posición de reposo de este hueso. Salgo a modo objeto. Pongo el cursor en el origen, mayúsculas más S, cursor to center, y con el esqueleto seleccionado hago mayúsculas más S, selection to cursor. Ya tenemos nuestro personaje preparado para animar. Salvo el fichero como file-safest-tortugo10.blend. Un poco más adelante animaremos el personaje. Gracias. 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 Gracias.